Música Hola yo soy Misa Pau y en este video vamos a hacer un anillo, vamos a empezar Para hacer el anillo voy a usar alambre calibre 20 y alambre calibre 28 Recuerda que yo uso alambre de tumbaga, si quieres información sobre este alambre la puedes encontrar en la descripción del video Pero también recuerda que tu puedes usar el alambre que tu tengas en casa o el que sea de tu preferencia Recuerda que aluminio no porque es muy suave y se va a romper cuando lo estés trabajando Voy a usar también cristal dona del número 2, es muy pequeñito, si tu no tienes este cristal lo puedes sustituir por cristal del número 4 O incluso puedes usar Shakira o separador ya sea de chapo o de fantasía, también te sirve perfecto Llamas grandes no lo recomiendo tanto porque pues bueno se puede ver un poco más tosco el anillo Y la idea de este anillo es que se vea lo más delicadito posible, por eso es que vamos a usar calibre 20 Voy a usar mi mandril para anillos junto con mi martillito este de plástico de goma Si no tienes este puedes usar uno normal, uno pequeño, solamente ten mucho cuidado para no lastimar tu alambre Vamos a usar una regla y nuestras pinzas habituales que es la de corte, punta plana, punta cónica redonda En esta ocasión voy a usar esta 6 en 1 porque voy a usar la punta de diámetro mayor que es de, si no mal recuerdo, 9 milímetros Recuerda que este tipo de pinzas a veces si llegan a cambiar, si son 9 milímetros Llegan a cambiar los diámetros de las puntas según la marca o la pinza Porque no siempre son los mismos diámetros, entonces pues ya te estoy dando la medida En dado caso si tú no tienes esta puedes buscar la manera de sustituir, puede ser por ejemplo con un plumón Esta en la parte de aquí mide 1.1 centímetros, entonces es un poquito más pero te puede servir O buscar un lápiz de superficie cilíndrica, esta no es cilíndrica pero te estoy poniendo como ejemplo para que te des una idea Esta es de 9 milímetros también, solo que el problema con este es que vean es como triangular Entonces pues obviamente no me va a servir pero puedes buscar un lápiz que sea liso que sí sea cilíndrico para que te sirva como herramienta El chiste es de que busques algo que te sirva en tu casa y no te detengas solo por no tener las herramientas que vamos a usar También recuerda que yo llego a usar estas pero estas son más como para practicidad mía Porque con esto me hace más fácil el trabajo al rematar puntas, a dar las vueltas o a sostener Entonces pues bueno, esta es más por uso personal que por otra cosa Si no tienes esta, con esta puedes trabajar sin problema Esta es toda la materia que vamos a ocupar Para empezar con el anillo voy a cortar, o bueno más bien ya corté aquí un tramo de calibre 20 de 11 centímetros Lo voy a poner así sobre mi regla para que vean que son 11 Y voy a tomar en la mitad que es 5.5 Lo voy a sostener y lo voy a bajar hasta la punta redonda más gruesa de mi pinza Que ya les dije que son 9 milímetros Y voy a empujar mis puntas hacia arriba No se preocupen si una queda un poquito más larga que la otra, no hay ningún problema Aquí me aseguro que quede bien curvo esta parte de aquí Y ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar mis pinzas y más o menos donde da la U Aquí Voy a hacer un doblez hacia un costado Algo así Y vamos a tratar de hacer exactamente el mismo del otro lado Vean, me queda de esta forma Tiene que quedar recto ambos extremos Así Queda algo así Ahora lo que voy a hacer Es que voy a tomar mi mandril Y voy a empezarle a dar forma Del anillo Yo acuérdate que yo por lo general siempre los hago de 7.5 Para que me quede un tamaño como este Es un estándar para mí Casi siempre esos anillos se me venden muy bien Entonces por eso lo hago en esa medida Pero pues si tú también ya tienes tu medida ya bien establecida Pues bueno ya Tú decides, ¿no? El tamaño Aquí le voy a jalar un poquito para ajustarlo Ahí está A ver, vamos a ver Queda bien Incluso así solito se ve bonito Quedó bien así Entonces Déjenme nada más cruzarlo bien Ahí está Miren, nos queda algo así Ahora, aquí A la mitad Voy a sostener De esta manera Y voy a empujar una punta La punta que tengo abajo La voy a empujar hacia arriba Y esta que tengo arriba La voy a empujar hacia abajo Siempre encima de la base del anillo ¿Ok? Entonces primero aquí sostengo Empujo Algo así Aquí también sostengo Y empujo hacia abajo Nos queda De esta manera ¿Bien? Ahora Aquí me quedo una más larga que la otra No importa No hay ningún problema Y ahora lo que voy a hacer Es que esta punta Tantito la voy a A separar Para poderla empujar La voy a empujar Hacia abajo A ver, espérenme Creo que es más fácil sostenerla así Ajá Hacia abajo Por dentro del anillo Y voy a presionar Si no tienes estas Puedes usar otras pinzas planas O sostener este Con las de punta redonda Y hacer esta parte Con las puntas planas Que lo único que estoy haciendo es Darle dos vueltas Sobre la base Para que quede fija Esta punta Ok Así Si me estoy saliendo de cuadro O no se alcanza a ver Solamente le estoy dando vuelta Con las pinzas al alambre Sobre la base Como esta punta está más corta Me cuesta un poquito más de trabajo Manipularla Aquí ya le voy a soltar Y voy a presionar De esta manera Para rematar la punta Aquí no necesite cortar nada Porque mi punta estaba corta Ahí está Ya quedó la primera Vamos a hacer lo mismo con esta Sostenemos Empujamos Vean aquí como estoy usando esta Pinza incluso Déjenme Como les decía Pueden sostener Con las de punta redonda Voy a darle tantito Tuve que cortar la toma Porque llegó por ahí un patrocinador Y no me dejaba hablar Pero bueno Aquí ya Aquí ya tengo mi pinza Lo único que hice fue Voltearla Para que me sea más fácil Mover hacia abajo esta punta Y voy a usar las pinzas normales Para que vean que también se pueden Se pueden usar Porque luego me dicen Es que tú usas pinzas que no tenemos O es que con estas es más fácil Con esta también se puede Obviamente es lo que yo les digo Ya depende de cada quien Cómo se acomoden Con los Bueno más bien con las herramientas Que ustedes tienen Para mí es más sencillo Y me ayuda más A usar las otras pinzas Que estas Pero también se puede trabajar Con estas sin ningún problema Con estas yo aprendí Entonces Pues ahora sí que Técnicamente es buscar La comodidad de cada quien En el trabajo Aquí me sobró un poquito Había quedado un poquito más larga Pero bueno Ya le cortamos Y Rematamos la punta Para que no nos vaya A lastimar Ahora si ustedes vieron Que Deformaron un poquito El anillo Pueden ponerlo en su base Y Golpear Creo que me quedó Un poco más grande No importa Para mí todos esos anillos Están bien Porque Pues hay gente que tiene Dedos de todos tamaños No siempre son pequeños Entonces Pues está re bien Para las personas Que tenemos manos Anchas O dedos gordos Pues miren Queda perfecto Entonces ahora Lo que voy a hacer Es que voy a tomar Un poquito de alambre Calibre 28 No se necesita mucho Espérame Es que no sé Por qué no lo puedo Ahí está Solo un poquito Yo creo como por ahí Como unos que serán 20 centímetros Más o menos Y lo que voy a hacer Es que voy a fijar Mi alambre Aquí El alambre largo Tiene que quedar Hacia el lado De la curva Y el corto Lo voy a sostener Tanto así Para poderle dar aquí Una vuelta O dos Para fijar Este alambre En la base Del anillo Entonces aquí Tienen que tener Mucho cuidado Con estas puntas Porque si te picas Con este alambre Duele mucho Como es muy delgadito Si se llega a clavar Así tipo Este Aguja de Shakira Entonces duele Si duele Bastantito Bueno Aquí ya que lo Fijé Ahora lo que voy a hacer Es que Voy Es que aquí Mi punta Está un poco Maltratada Ya Voy a poner Un cristal Lo voy a acomodar Ahí Y le voy a dar Una vuelta Sobre la base Así Y después Voy a poner Otro cristal Y le voy a dar De nuevo Vuelta sobre la base Y así voy a seguir Hasta llenar Toda Toda La curvita Que tiene Mi anillo Póngalo Lo más Juntito Que puedan Para que se vea Bonita la decoración Iba a cortar La toma Pero No la voy a cortar Para que ustedes Vean Como se van Acomodando Los cristales Ok O bueno Igual y si la cortamos Para que no se haga Tan tedioso Pues es que ya casi Vamos a la mitad A ver Espérenme Si estamos bien Está viendo Que no se acomodaba Mi Mi alambre Ok Entonces así voy a seguir Todo el contorno Del anillo Y Música Música ¡Suscríbete al canal! Entonces aquí ya nada más le doy una y dos vueltas para rematar la punta. ¡Ojo! Aquí si ustedes ven que ya no cabe otro cristal en el rinconcito, o sea aquí en el doble simplemente acomoden los cristales, recórranlos para que quede parejito y no se ve el hueco ahí. Y asegúrense de que la punta quede bien, bien, bien rematada, digamoslo así. Ok, es que aquí me quedó raro, ahí está, creo que ya, ahí está, ya quedó. Y así es como nos queda el anillo. Pues este es el resultado final del anillo, vean, se ve muy bonito. Este anillo es muy bueno para principiantes para que ustedes sepan cómo hacerlo y también vean cómo vayan dando la forma. Miren, por ejemplo, yo aquí tengo otro que quedó un poquito más pequeño. Se pueden usar los dos juntos y ya hacen un círculo, vean. O incluso hasta pueden meter un tercer anillo con una cuenta. ¡Ay! Se está fallando aquí el foco, no sé qué está pasando. Bueno, aquí con una cuenta y ya les queda un juego de tres anillos. Vean, así es como se ve, se ve bonito, me gusta. Entonces, pues bueno, o incluso también los pueden usar así, ¿no? Los dos juntos. Ya ustedes pueden checar cómo, cómo, cómo hacerlos para que, no me queda ahí, para que pues se vean como juego o algo parecido. Ahora, también aquí ustedes pueden, esta parte la pueden hacer ajustable como nada más sin hacer, bueno, pues no hacen lo que son los nudos. Simplemente cruzan las dos puntas y hacen una argollita, una para un lado y otra para el otro y ya queda ajustable. En lo personal, a mí no me gusta hacer mucho así con alambre sencillo los, pues los anillos ajustables. Bueno, no alambre sencillo, era alambre delgado. No me gusta porque, como es muy delgado, hay veces que se llega a atorar y se deshace. Entonces, de preferencia, si tú vas a hacer un anillo ajustable con calibre 22, hazle las puntas así como dobladas, como lo hemos hecho muchas veces. Y si nada más va a ser así como cruzado, que sea en calibre 18 para que aguante bien, si se atora o algo, que no se vaya a abrir, ¿no? Pero bueno, ya ahí tú decides. Este es el resultado final de los anillos. Y pues recuerda que si te animas a hacerlos, me puedes mandar tus fotos a mis redes sociales que están aquí en la descripción del video. También si me vas a visitar a mis redes sociales, puedes ir a Facebook, ahí estoy un poco más activa, ahí publico memes, publico muchas cosas. Entonces, por allá podemos echar chismesito, también si quieres platicar, por allá estamos. Y bueno, nada más una cosa, si me mandas mensaje, que sea a horas por favor laborales, porque pues luego me los mandan un poco tarde y ya no les puedo contestar. Pero bueno, si gustas, me puedes visitar ahí en mis redes sociales. También como siempre te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen las noticias de los nuevos videos. Y como siempre agradezco mucho a las personas que comentan, que dejan su like, que comparten los videos, que comentan cosas bonitas, que ven los videos completos siempre hasta el final. Que le dan click al botón gracias, que adquieren su membresía, muchísimas, muchísimas gracias. Como ya les he dicho, eso me ayuda un montón, me ayuda a seguir, me inspira a que sigamos adelante con el canal y que ustedes sigan teniendo muchos, muchos tutoriales. Y pues bueno, como les decía, este video ya llega hasta aquí, yo me despido. Mi nombre es Paulina Merloso Misa Pau y nos vemos en el siguiente video. Bye.